Están de manteles largos, niños de la calle, gracias por siempre apoyarnos Las famosas brujitas Vámonos damitas y caballeros, con un tema rico y sabroso, claro, que sigue al estilo y al sabor de mi compadre Producciones H y Joyce, nos vemos presentando con Sonido California, vámonos Todo el mundo al centro de la pista, señores, llegó Producciones H Vamos a bailar Suena Vamos a bailar sabroso Esa noche con Producciones H, señores, agradeciendo el estilo y el sabor del rey del barrio Sonido California, vámonos El rey del barrio, sonido Vamos a bailar sabroso, señores Sexto aniversario próximamente, sonido fantástico Sexto aniversario, sonido fantástico Vamos a bailar sabroso, señores Mi compadre Alejandro, la amiga Chapis Buena Vamos a bailar sabroso, producciones H, señores La chiquilla traviesa Gracias por siempre acompañarnos Suena Esta noche para mi compadre, DJ Alpes y los niños de la calle Vamos con sabor Suena Esta noche para la amiga estrella Ya nos acompaña el amigo Bruno también Ahora Cumbia con sabor Cumbia dictada al estilo y al sabor Producciones H Esta noche para Berrequera Marajor Ya nos acompaña La amiga Leticia Hernández Ya nos acompaña La chica TV Toda la gente de Los Ángeles, California Vámonos Ven a mí Producciones H Suena con sabor, señores Tío, si no estás aquí Ven a mí Ven de mis manos sobre ti Acaricia en el aire Si no estás aquí Ven a mí Ven a mí Vámonos sabrosos, señores Hoy celebrando con mi compadre Sonido Barranquero Mi compadre Romerito Los Correfanitos Miguel Sosa La chica Misterio Vámonos Vámonos Producciones Correcaminos Con muchos bienvenidos Mi compadre Oscar Bazán Grupo Machín Hoy, señores Vámonos con Sar Son Cumbia con sabor, señores Al estilo y al sabor Producciones H Sando en fin Estos son chupos Mi compadre El Pelón Vámonos Acompañan, señores Tú estás aquí Se siente fácil Hubita sonidero En la banda robera Estás aquí Ven a mí Ven de mis manos sobre ti Vámonos sabrosos Hoy La viga chapis Si tú estás aquí Si tú estás aquí Ven a mí Ven a mí Y de roja Propunciones H Ven a mí 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 Tema 100% editada Producciones H Hoy Representas Sanido, California Vámonos Vámonos La banda de los pachanqueros, señores Donde quiere que se encuentre El tío Fortis Luis Fortis Vámonos con sabor Mi compadre Víctor García El flaquito de Ley Forrest Vámonos Ven a mí No me desplazas Échale a Alejandra Así como te enseñé Eh Suena Esta noche Producciones H Gracias a Silvia Gracias a Silvia La banda del aire Si tú estás aquí Ven a mí Mi compadre En Apache ¡Ya!